¿Tú piensas que yo no soy fiel a ti? ¿Piensas que me he distanciado de alguna manera porque no has podido pasar tiempo en mi presencia y acercarte a mi corazón abierto? No en absoluto. Yo estoy muy feliz de ver, de acogerte en mi presencia para mantenerte cerca de mí en este sacramento de mi amor. Tú y muchos de tus hermanos sacerdotes no me conocen como yo quiero que me conozcan. Muchos de ellos son extraños a mi corazón. Ven acercarte a mí. Permanece en mi presencia. Busca mi rostro eucarístico. Aprende de mi amor por ti y empezarás a confiar en mi amor. No soy duro. No soy un capataz. Soy tu amigo divino. Soy tu defensor, tu consolador, tu refugio en cada prueba. Los que perseveren en la búsqueda de mi rostro eucarístico empezarán a leer ahí todos los secretos de mi corazón, los cuales son profundidades inescrutables de mi amor por las almas y en primer lugar por mis sacerdotes. Esta es la raíz de la maldad que devora el sacerdocio desde adentro. Una escasez de experiencia en el conocimiento de mi amistad y mi amor. Mis sacerdotes no son simples funcionarios. Ellos son mis elegidos, los amigos a quienes yo elegí para mí y para que vivan en comunión de mente y corazón conmigo. Así es que ellos prolongan mi presencia en el mundo. Cada sacerdote es llamado a amar mi iglesia con toda la tierna pasión de un novio en el día de su boda. Pero para hacer esto, él debe pasar tiempo en mi presencia. Deseo que me experimente como el esposo de su alma. Yo quiero que tú llames a los sacerdotes para que experimenten mi amistad. Muéstrales cómo permanecer ante mi rostro eucarístico y de mi corazón oculto en el sacramento de mi amor. Mi corazón está herido incluso en mi gloria. Es mi corazón herido el que encuentras cuando te acercas a mí en la Santísima Eucaristía. Y desde mi corazón herido allí fluye un incensante torrente de amor misericordioso para purificar almas, para fortalecerlas, sanarlas, santificarlas y glorificarlas. El misterio de mi sagrado corazón oculto en el sacramento de mi amor es aún tan poco conocido. Yo quiero que todos mis sacerdotes conozcan que en el Santísimo Sacramento del altar palpita por ellos un corazón vivo, un corazón ardiente con el más tierno amor. No hay necesidad para mis sacerdotes de ir a través de la vida aislados, solitarios y sin amigos. Yo quiero ser la fiel compañía de sus días y de sus noches. Quiero ser su consuelo en las noches. Quiero ser su consuelo y su descanso. Quiero ser su amigo, siempre listo a escucharlos, a darles la bienvenida, a sanarlos y a renovar su esperanza. Oh, si solamente ellos me buscaran en los tabernáculos donde los espero, en los tabernáculos donde nadie se une a mí en mi incesante oración al Padre. Nunca pierdas una oportunidad de saludarme, adorarme, permanecer conmigo, aunque seas solo por un momento en el sacramento de mi amor. En la eternidad, tú verás el inestimable valor de cada momento que has pasado en mi presencia eucarística. Yo renuevo para ti el regalo de la protección y la intercesión de San Pedro Julián. Yo renuevo para ti el compañerismo y la intercesión del Abad Marmión, del Padre Bandeo y de todos los santos que, en diferentes momentos de tu viaje, he enviado a tu vida a ayudarte. Sobre todo, yo renuevo para ti las palabras que pronuncié a San Juan en la cruz. He aquí a tu madre. Vive en presencia de ella. Hónrala en toda ocasión y en todas las formas posibles. Cada vez que le muestres amor y devoción a mi Santísima Madre, tú honrarás mis palabras que pronuncié desde la cruz y las pones en práctica. He aquí a tu madre. Ella no desea ninguna cosa más que cuidarte como si fuera su único hijo. Su atención para ti no está dividida ni se ve perjudicada por la atención que ella da a la vasta multitud de sus hijos a través de las edades. Confía en sus cuidados por ti. Reza su rosario. Hónrala como tú has estado haciendo. La presencia de mi madre en la vida de un sacerdote es la gracia suprema, porque ella es, por la voluntad de mi Padre y por la operación del Espíritu Santo, la mediadora de todas las gracias. Cómo me complace cuando tú tienes que recurrir a ella por su título. Cuando tú glorificas a mi Madre, me glorificas. Y cuando tú me glorificas, glorificas a mi Padre y al Espíritu Santo, el abogado enviado en mi nombre para completar mi trabajo y traer la perfección al reino que yo establecí por mi muerte y resurrección. María, mi Madre, es la Reina en el reino por el cual morí, resucité y ascendí a mi Padre. Ella está conmigo en gloria. Participa en mi Señorío Soberano sobre todo el espacio, todos los tiempos y todas las criaturas visibles e invisibles. Ninguna cosa es demasiado difícil para mi Madre. Ninguna está más allá de sus posibilidades. Todo lo que tengo, yo se lo he dado a ella. Cuando ella ordena, es en el poder de mi nombre. Y cuando realiza maravillas de gracia en las almas, su acción redunda en mi gloria y en la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Ama a mi Madre como tu Madre y sométete a ella como tu Reina. Tienes que recorrir a ella en cada necesidad de cuerpo o alma. Ninguna cosa es demasiado pequeña para ella. Ninguna cosa es demasiado grande para ella. Sus ojos están sobre ti y en su corazón está, en cada momento, dispuesta a ayudarte. Ella es tu Madre del perpetuo socorro. Yo te agradezco por volver a mi presencia hoy. Estos jueves de adoración y reparación que te he pedido para ofrecerme son los medios de tu propio crecimiento en santidad y es el medio de santidad y de reconciliación para muchos sacerdotes. Permanece fiel a lo que te he pedido. Te bendigo y mi Inmaculada Madre sonríe sobre ti, bendicióndote en mi nombre. Permanece confiado y agradecido. Nosotros no te abandonaremos. Bendecimos a los que tú nos presentas. Nuestros favores descansan sobre ellos. Ahora nos vamos. Quédate en paz. Yo te marco con el sello, el beso de mi amistad divina. Gracias por ver el video.